Hola chicos, hoy estoy en la manzana O2 del asentamiento humano Laderas de Chillón en el distrito de Puente y Piedra. Gracias a todos los que nos han ido apoyando en el transcurso de los días, las semanas, y esperamos que muchas más personas se vayan sumando a esta cadena solidaria. No se olviden seguir cuidándose y seguir apoyando al prójimo. Gracias, señorita.